hola y bienvenidos a pokémon rojo fuego y sabéis que pasa en el capítulo anterior no? macho si ya tenemos el tipo lucha de uno de mis tipo lucha favoritos no mis favoritos porque no tengo tipo lucha actualmente favorito y bueno y que más va a pasar en este capítulo dirán ustedes este capítulo va a pasar algo muy muy guay que creo que mucha gente lo estuvo esperando mucha gente lo tuvo que decir usamos piedra lunar mi doranzo piedra lunar evoluciona al hermosísimo nido king y ahora podemos enseñarle y por ciento se aprende algunos ataques y bueno a ver que si puedo aprender a escapar y pico a tu tambien por cornada a ver que cornada no lo utilizo mucho aprende a escapar demolicion este se lo voy a enseñar a macho demolición forma y tiene patada baja que patada hace dependiendo el daño al pokémon onda voltio a ti la volvió al queridísimo y bonito pero no tengo defensa contra el tipo y bueno por lo que todos queríamos tumba rocas y ahora tenemos un poco más que defensivo y vamos a dar el golpe aéreo para no 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 quiero dar por una cosa porque tenemos aquí el ámbar viejo y también hay que añadir el ámbar viejo porque el ámbar viejo es un trozo de ámbar de información genética de un pokémon ancestral es cristalino y bueno todo eso y mucho más en este capítulo macho 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 joder macho en serio otro tipo de esto mira yo también quiero que evolucione el starter de la serie anulación me cago en todos los cables hidropulso normalmente hidropulso te matan es como mandar tu tumba o mejor dicho en español cavar tu tumba que más normal decir eso vamos a ver que me sale aquí por cierto no me lo quiero poner porque quiero capturar a onyx el que será el tipo tierra el que será el tipo roca mejor dicho un revivir no me jodas porque es tipo volada pero también es tipo bicho corte hasta ahora si lo puedo cambiar es malo para ti no picotazo venenoso pero que te venenas venenas? no por qué no te venenas? por qué no te venenas? oh eh ya datos es de naturaleza pícara es que los ataques es tipo vamos con el fearrow el fearrow el fearrow el fearrow pícara hasta la caja no me interesa mucho pero por lo que te necesitas a favor a ver si hay que mejor te veo no creo que tumba roca no creo que me mata como tumba roca la se mata me encanta miedo que me encanta eeeh roca no quiero ver no quiero ver no quiero ver no le mata no le mata nada a la velocidad o para el chulo lo coles muy bien y eeeh no es altes críticas asi te tienes que gesturar oye si te tienes que gesturar vos te tienes que gesturar asi pero por si acaso no mira lo que quería ya se hizo pero por si acaso voy a cambiar a un que no le hagas daño tengo cuatro ataques este de aqui atadura 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 bueno tengo para afil y una pues tengo cinco debe haber comprado asi que vamos a ver wam en serio chirrido cuanto crees que le quito un placa no placa 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 ataca digo que se queda un peso me atrevo a decir que esto no lo matas maldito golpe crítico joder odio cuando salta el golpe crítico momento que ni se necesita joder no en serio el golpe que es el golpe crítico el golpe crítico es necesario en toda la vida pero joder que te salte que en la puta nariz sea este bicho me paraliza mmm bien bien me invito a la operación me invito a la mierda vete a la fucking mierda vuelve azul si porque el juego no sepa si me he aprendido un poco de la tabla donde el tipo de volador no esta mal porque tengo nidos pero cual es tan mal por cierto macho evoluciona en el pasado joder que la vida que me la ya joder siempre lo tengo en la serie es que me encanta graveler y golem aunque el golem y graveler no lo he tenido mucho matchup que vamos a hacer hidro pulso lo único modo de golpe de karate es que salta muchísimo el crítico ahora ahora se limpia en serio me cabreo me cabreo hoy coño pude haber tenido el pokemon que me hubiese servido mucho bueno no tanto porque si ahora me lo pienso me lo pienso bien como que me hubiese servido no tanto defensa no necesito defensa no necesito actualmente si necesito un pokemon fuerte en plan condiciones tengo a a quien tengo tengo a midokin jesús que saldría a quien tengo son de buena son de buenísima defensa física y defensa especial a quien otro tenemos a macho que también será atacante y defensivo siempre cuando combinas defensa y ataque que defensa y ataque tu la combinas bien no sabes jugar con esa técnica de fusión de ataque y defensa es recomendable jugar con esa fusión porque la velocidad y ataque si es bueno pero algo que sucede cuando si tu subes la velocidad vas al ataque y si la combinas si tu aumentas el ataque y aumentas y la defensa tengo que ir por allá arriba pero primero el objeto una cuerda vida ah quisiera ir de este lugar porque en serio me gusta Stilex ah si me cobré en serio me gusta Stilex y por cierto vamos a especificar una cosa de jodiendo el pixel mod aunque debería especificar una cosa aunque debería especificar una cosa de jodiendo el pixel mod hidropulso joder si tal vez ya tengo zonas de leveler ah graveller graveller da un montón de experiencia mas graveller vamos a ver cuanto da graveller ostia 600 a ver si hay mas pokemon en la calle victoria que han dado un montonisimo mas un montonazo por cierto no me pongo independiente por onyx por cierto no me pongo independiente por onyx es que hay aquí nada y aquí arriba arriba creo que no será el camino principal bueno no se a lo mejor si no por cierto esa roca es si quieres si tienes una malisima suerte como yo y no te sale algún pokemon tipo roca como onyx o algo asi ehh esta bien pero si tienes golpe roca o también te puedes encontrar objetos guays no me salto Drifloom no aquí no es tipo algo por cierto joder en serio tío y en una acción enamorado de él y dos cojones de termo de él y dos cojones de termo de él piki 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 para los amigos piki que tumba rocas a que esta cariño en una fruta en serio tío joder piki 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 que va a venir que va a venir la tierra que va a decir roca pero no esto me detailed piki mta este es mi piki por cierto En la misma animación siempre vuelve el camino de Rekin Barroka Excavar, Día de Pago Día de Pago solamente es un niño Y Excavary, o sea, ¿no? Tiene una gran versatilidad de Atelier con Lidl O sea, defensa de hierro y sin Cersei pasear No te arremí, defensa de hierro y sin Cersei pasear Como es Higgs puede salir de esta Defensa de hierro y sin Cersei pasear Si no eres listo, soy desistizante Pero como soy listo A lo mejor lo ven a los putos senadores Te lo ponen ahí, y luego te van a hacer esto Súper de combate ¡Es el máximo! Este es el máximo si me he hecho PP Por ahora no lo basta Aquí creo que no está el calcio Por cierto, pero la gente se pregunta Eh... ¿Cómo soy yo jugando al juego de Pokémon? Eh... ¿Jugando yo? ¿Sabes si ustedes? ¿Y estar grabando? Soy muchísimo mejor Porque voy a por los legendarios Porque voy a por los legendarios No me han ganado mucho los legendarios Mucha gente tiene los... Con los fusos No es cierto porque... No hay otro jugo en el momento En serio, así Esa que es un poquito chetada De que... Ok... Ok... Protección... Eh... Estoy a punto de subir Pero protección... No... 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 Un Rangolor O pues así... Bueno, no sé... Que ataque es el tema Si me he tratado de tenerlo Tengo... Y no sé que... Bueno... Estoy preparando la nueva serie Así... Nueva serie para el canal Estará después de esta Con... ¿Sabes? Eh... Un día solamente Con esta la... Que la última... Unión... La última... ¡Uy, Kiko! Joder... Unión... ¡Wah! ¡Wah! ¡Me moca las bragas! Donde... Me quiere mover ... O sea... No puede saltar... Se se puede saltar... O sea... No puede saltar... O sea... Si te puede saltarlo... Como soy yo... A ver... O a lo mejor... Te vamos a dejar el capitulo de aquí... No me tocó nada más por este capítulo Así que ya sabéis Hazle like si os gustáis Y hasta la próxima Adiós